¿Qué pasa con la aprobación de la reforma al Poder Judicial? ¿Los pensionados tienen alguna afectación? Comenzaremos con un resumen de las propuestas de reformas a la Constitución referentes al Poder Judicial de la Federación. Número 1. Establecer la elección directa y secreta de ministros, magistrados y jueces por la ciudadanía. Número 2. Sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial. 3. Determinar que la remuneración de las personas servidoras públicas del Poder Judicial no podrán ser mayor a la del presidente. Esta reforma causó que miles de trabajadores del Poder Judicial realizarán un paro indefinido de labores a nivel nacional. Esto quiere decir que todos los juzgados y tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación no tienen una fecha establecida para reanudar labores, salvo los casos urgentes que se atenderán durante el paro de labores, que en su mayoría son asuntos de naturaleza, penal y medidas cautelares. Por otro lado, les hacemos mención que el proyecto de reforma constitucional fue aprobado de manera general el pasado 3 de septiembre del 2024, por lo que ahora pasará a la Cámara de Senadores para su revisión y para su pronunciamiento de las posibles observaciones que puedan establecer para después ser regresada a la Cámara de Diputados para su corrección y aprobación final. El proceso de decisión del cambio constitucional aún es largo, por ello no existe fecha de regreso de labores, por lo que le recomendamos estar atentos y suscribirse a nuestro canal, donde le compartiremos información veraz y oportuna que le interesa como pensionado. Ahora, ¿qué pasa si tengo un juicio en materia de pensiones del Issste y mi expediente está en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? No se preocupe, este tribunal y nosotros seguimos laborando de manera normal, pero si su asunto tiene un amparo o un recurso de revisión por resolverse, entonces este asunto estará detenido hasta que el paro de labores se suspenda. ¿Qué pasa si estoy solicitando una pensión del IMSS o una devolución de Afore en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales? Dado que este tipo de asunto lo resuelven tribunales que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, estarán pendientes en resolverse en lo que el paro de labores se suspende. ¿Qué pasa si estoy llevando un asunto para recuperación del Afore de pensioniste? No se preocupe, el tribunal en donde se resuelven estos asuntos sigue elaborando de manera normal, pero si su asunto tiene un amparo por resolverse, entonces este asunto estará detenido hasta que el paro de labores se suspenda. Esperamos que esta información le sea de gran utilidad para orientarlo en sus trámites y recuerde que si le están negando su pensión ISTE, IMSS o CAPTRA-LIR o tiene descuentos indebidos, puede contactarnos para ayudarle. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. También puede compartir este video con sus familiares y amistades, así como suscribirse a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.